Alguna vez con mis hijas visitamos la Casa Blanca y llegamos a una zona y entonces la más grande mía le pregunta al guía si podíamos visitar la oficina oval donde está el presidente. Obviamente le dijeron que no. Oiga, ¿le gustaría poder presenciar qué está ocurriendo? No en la oficina del presidente de los Estados Unidos o de su país. ¿Le gustaría saber qué está ocurriendo en el trono de Dios? ¿Sabe que se puede? Si usted lee conmigo el libro de Apocalipsis va a encontrar que dice que se puede. Dice Apocalipsis capítulo 4 verso 8 en la visión del trono. Dice que los seres que están al lado de Dios alaban su nombre y dicen que es el que era, el que es y el que ha de venir. ¿De qué se habla en el trono de Dios? Se habla del que es en este momento, del que era y sobre todo y ahí está la gran noticia. Dice el que ha de venir. ¿Qué pasa en el trono de Dios? Se están preparando para regresar a buscar sus hijos. ¿Qué pasa en el trono de Dios? Gracias por ver el video